Este partido, ahí la tiene Britos, la juega para Acosta La orden es gastar el tiempo Pablo Ahora Alejo Britos que la tiene, la juega Para Nicolás Reynoso, Reynoso para Britos, quedan 5 Ahí va Alejo de frente para 3 ¡TRE! Paso de Alejo Britos Una puñalada para el conjunto de Pilar Sin duda, como apareció en momentos claves Alejo Britos la hizo todo a él Llegó, gastó hasta el límite de los segundos Para poder lanzar después y compartir este...